Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un teléfono marca Samsung, el modelo es el Galaxy M20 para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y tener en cuenta que este método va a borrar toda su información bueno para hacerlo vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones cuando encienda soltamos el botón y dejamos presionado el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón, nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes para confirmar y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine va a aparecer nuevamente el menú, esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI CACHE Partition y tocar botón de encendido, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal listo gente, aquí solo vamos a reiniciar el teléfono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!